¿Cuáles son sus preocupaciones en torno a esta nueva manifestación? Jorge, estamos con ustedes, por favor, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Eli, nos encontramos aquí en Cercado de Lima, precisamente en lo que es Mesa Redonda, el principal, uno de los principales, mejor dicho, centros de abastos de lo que es toda la capital. Hasta este punto llegan decenas y no miles de comerciantes quienes buscan proveerse de productos para posteriormente retornar a sus negocios locales. Aquí es que se mueve bastante negocio, bastantes productos, bastante actividad económica, de hecho, y que podría verse perjudicada luego de esta anunciada tercera toma de Lima, que se han notificado los organizadores de esta movilización, sería el 19 de julio de este mes. Para estos efectos, para conocer, tú ya lo has mencionado, las preocupaciones que sienten los comerciantes de esta zona, estamos con Román Nazario, vicepresidente de la Cámara de Empresarios aquí de Mesa Redonda. Caballero, bienvenido a 24 horas, mediodía. ¿Qué le han podido transmitir los comerciantes, los negociantes aquí? Buenas tardes. Nosotros vivimos una situación de incertidumbre, porque no se sabe cuál va a ser el desenvolvimiento de estas supuestas marchas a partir del 19. Incluso el día de ayer hemos mantenido una reunión con las gerencias municipales y no se ha determinado un plan de seguridad aún. Hemos tenido una reunión de aproximadamente dos horas que se ha visto truncada por la intervención de asesores y sin la presencia del alcalde, que creo que es necesaria para que encabece y lidere el trabajo que se puede dar acá. Como tú has explicado, nosotros somos un conglomerado que vende 20 millones de dólares al día. Imagínate tú, si son siete u ocho días que vamos a dejar de trabajar, ¿cuánto perderíamos? Ahora, en esta reunión que usted me está indicando que han sostenido con las autoridades, se ha podido, aunque sea, tener un plan de seguridad, dónde van a estar colocados los serenos, por dónde podría pasar la marcha. Sabemos que el Centro Histórico de Lima está determinado como ser intangible, pero finalmente puede suceder, porque es una posibilidad de que quieran tomar la Plata San Martín, pasen por acá, la gente se asusta, cierran los locales. ¿Alguna información al respecto? Ningún plan en claro. Las gerencias municipales día a día creo que están tratando de recuperar la zona, porque ya la recuperamos en buena parte de los ambulantes, pero no han podido determinar un plan final a seguir, porque lamentablemente se ha retirado el apoyo policial. Y falta la cabeza del gobierno de Lima, que es el señor alcalde, porque lamentablemente los interlocutores que envía no ayudan a desarrollar las ideas ni a poder trabajar con las gerencias en conjunto con nosotros. Entiendo, ahora, ¿esta situación agrava la sensación quizás de inseguridad o los deja en una situación de peor incertidumbre? No, nos deja en incertidumbre y demás. Nosotros tenemos ya calculado que van a haber grandes pérdidas, porque generalmente cuando basta que hayan rumores de que hay marchas o basta de que hayan cierres, el público ya no se acerca. Nadie quiere vivir un clima de inseguridad. Y los principales perjudicados somos nosotros siempre. Jorge. Hay que recordar que entendemos que hay la preocupación por el tema económico, pero también por la seguridad de las personas. Eli, ¿tú tienes alguna consulta? Sí. El caballero tiene el retorno para poder escucharte. Muchas gracias y buenas tardes también para él. Recuerdo que en las anteriores manifestaciones, algunos empresarios de Mesa Redonda retiraban a estas personas de sus negocios que iban con palos, algunas veces con banderolas, y que tuvieron que tomar acción por sus propias manos, porque no habían policías suficientes para controlar lo que estaba ocurriendo. ¿Qué le ha dicho o qué le han dicho los empresarios? ¿Cuál va a ser la respuesta que ellos tengan para cuidar sus locales? Bueno, nosotros encontramos con nuestros equipos de seguridad particulares y ha sucedido un episodio dentro de las marchas que sucedieron anteriormente que los mismos comerciantes rechazaron este tipo de vándalos y lamentablemente a veces ante la ausencia de la autoridad policial o de la autoridad municipal si nuestro equipo de seguridad defiende nuestros locales, porque se genera vandalismo y la delincuencia se aprovecha de eso, ¿no? Piensan tal vez... ¿Pero ustedes están evaluando reforzar estas medidas de seguridad? Eso es. Sí, nosotros tenemos ya un plan, igual que en Navidad, para poder duplicar y hacer que nuestro personal de seguridad que maneja los ingresos y accesos de los locales comerciales privados puedan estar en posición de alerta ante cualquier situación, ¿no? Jorge, también para el empresario, en las anteriores denominadas tomas de Lima, ¿cuántas fueron las pérdidas, los daños? Porque fueron varios días donde los empresarios no podían abrir sus locales y las personas que acuden, los clientes, tampoco podían abastecerse aquí. Claro, se genera un doble problema, solamente el rumor o solamente la situación de que hayan marchas, de que hayan cierres, hacen que el público no asista a mesa redonda, que es el consumidor final, incluso se tragan las operaciones de mayor volumen, que son las de comercio por mayor, porque se cierran accesos. Nosotros nos vemos perjudicados grandemente. La venta diaria del conglomerado, como le mencionaba, es de 20 millones de dólares. O sea, asumimos que en una semana de pérdida vamos a tener por lo menos 140 millones de dólares de pérdida en el conglomerado. Enorme. ¿Y usted está disconforme con la estrategia de la Municipalidad de Lima para enfrentarse a esta nueva manifestación? Más que la estrategia, me parece que está tratando la Municipalidad de Lima con los escasos recursos que tiene de contener la situación o de hacer un plan, pero falta, me parece, el apoyo policial. Estamos abandonados. La policía viene para la foto el día del lanzamiento de un plan y desaparece a los dos días. Y lamentablemente el alcalde Muñoz aún no se pronuncia como cabeza del gobierno municipal, sino... Y no da una orientación para ver qué va a hacer con el conglomerado, que es el conglomerado más importante de Lima. Claro, el alcalde López Saliaga debería pronunciarse. Queremos saber cuáles van a ser las acciones. Evitar, evitar que esto se pueda descontrolar. Pero hay un dato que no podemos pasar por alto. ¿Qué ocurre con los policías? No se ven, hay pocos detrás de usted, me parece que estoy viendo a un efectivo, pero es habitual que circulen, que protejan este importante emporio comercial. Sí, pero nosotros tenemos, por ejemplo, una asistencia de 70 mil personas diarias y la dotación policial no excede 20 personas o 30 personas por turno. Y hemos sido en realidad abandonados. Acá vamos a esperar que suceda algo como ha sucedido en Gamarra, para que recién la municipalidad accione y pueda pedir el apoyo policial y la policía también le dé el resguardo debido a esta zona, que es el pulmón económico del centro histórico. ¿Y ustedes han emitido tal vez alguna carta al Ministerio del Interior para decir, por favor, necesitamos respaldo? Mesa Redonda atrae a tantos clientes de todo el país, inclusive de otras naciones, para realizar este tipo de transacciones comerciales. ¿Necesitamos más efectivos? ¿Ustedes como empresarios han ejecutado estas acciones? Sí, se ha solicitado por medio de una asociación de comerciantes. El día de ayer se informó que se había solicitado, pero las solicitudes quedan en respuestas en papel y acciones nunca se ven plasmadas en el área, lamentablemente. No se ven plasmadas. Esperemos que atiendan lo que está ocurriendo para evitar una situación que pueda ser más delicada. Quiero agradecerle a Jorge Madico, también al empresario, por entender lo que está ocurriendo en torno a esta eventual toma de Lima. Muchas gracias.